Saludo de protagonistas, y nos empezamos a meter de lleno en el partido. Con esta imagen, empezamos ahora a repasar a la pantalla de Tays Sports. Lindo encuentro, ya están jugando en el Minela, en Mar del Plata, Aldo Sibi y Ferro. La pelota la va recibiendo Pereira, Facundo, enganchó a Árvaro el zurdo. Buena maniobra de Pereira, toca hacia adelante para Rianio, se la lleva de remetida Pereira. Este es Olivares, el pase adentro para que venga Rufino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Del Aldo Sibi, en el arranque del partido, le hizo toda, toda el gordo Pereira. La soltó Olivares y llegó Rufino Lucero para sacar un remate bárbaro. ¡Nada que hacer para Hachfe! Está ganando el tiburón en 20 segundos, Aldo Sibi y uno. ¡Ferro cero! ¡Rufino Lucero le puso el autógrafo! Arranque de película, rápido y furioso fue el conjunto dueño de casa. La trajeron por el medio los que saben, Pereira, Olivares. La jugada acá pedía remate cuando venía la descarga. Y Rufino Lucero dijo, y sí, hay que rematar. La colgó a media altura, inapelable para Hachfe. Bueno, un arranque Sony. El ataque, viene el centro, viene el envío, va a buscar por arriba. El cabezazo, a Herbes, ¡gol! 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 ¡De Ferro! ¡De Oeste! ¡Saltó el Pichi! ¡Saltó Herbes! ¡Puso la testa y la mandó a guardar! ¡Empata la historia Ferro Mar del Plata! En 25 y medio, casi 26. Ahora el 2 y 1, Ferro 1, Cristian Herbes. Le puso el autógrafo. Más a tono con el trámite del encuentro, contra las aproximaciones que había tenido recientemente. Y hasta con aquel que se pierde, Núñez. De la marca, recibió Moreira. Moreira tocó hacia adelante, buscaba Palacio, traba Moreira. Marcó Indacochea, le quedó a campo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Ferro! ¡Cómo la jarró Campo, la colgó de ángulo! ¡Lo sorprendió a todos! ¡Lo sorprendió a Bruera! ¡Gana Ferro en Mar del Plata sobre el final del primer tiempo! ¡Ferro 2, Aldo Sibi 1, Martín Campos! ¡Le puso el autógrafo! ¡Qué pedazo de gol! Quiero decir que en el nacimiento de la jugada, antes de que se genere ese rebote, Campos ya había mirado de reojo al arquero. Luciano Hachfe, la orden del árbitro. Acá va Pereira. ¡Hachfe! Se estiró y sacó la pelota al córner. Buena respuesta del arquero. Tiro de esquina para Aldo Sibi. Las credenciales la tiene, la ubicación también. Buen remate, más a colocar. Ahí está el 10, ahí está Juan Manuel. A ver dónde acaricia. Olivares y el centro. ¡Salta Juanini! ¡Hachfe, Rianio! Y se queda con la pelota al arquero. Extraordinario. Otra muy buena intervención del 1. Tuvo el empate Aldo Sibi. Ahora, ahora lo tuvo Rianio. Y sin posición adelantada. Y sin posición adelantada. Porque lo primero era una pregunta. Y estaba en la línea del que sale tarde. Y el arquero en dos tiempos. Lo espera de frente el 4. A ver qué hace Curuchet. Tiró un túnel y pasó. ¡Qué bien que le hizo Curuchet! Y la respuesta de Hachfe. Una vez más el arquero para sacar la pelota al córner. Si era gol, era un golazo de Curuchet. El unipersonal de Curuchet. Alejado de la jugada. Cerrando para adentro. Superando el intento de obstáculo que generaba la línea. Pero además, también Grana. Bueno. Se va a ir Núñez entonces. A la cancha Retamar. Me parece que va a ser después del tiro libre. Viene Olivares. Centro pasado. Segundo palo. Calegari tapó el arquero. ¡Qué bien Hachfe! Otra vez con una mano. Terminó sacando esa pelota. Ganó Calegari. Llegó solito por atrás el 2. Otra vez lo tuvo Aldo Sibi. Que quedó en offside. Por eso no se la dio Grana. Cortó Bárbaro Rufino Lucero. Y viene Curuchet ahora. Curuchet pasó entre tres. ¡Qué bien Curuchet en el área! ¡Qué buena jugada que hizo Curuchet! El toque al medio. Llega Panaro. Se acomoda Panaro. Gol de Vázquez. ¡Ay! Mirá cómo le pegó Vázquez. Mirá dónde la tiró Vázquez a la tribuna. Tuvo el empate Aldo Sibi. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo de Curuchet! Ahora, ¿recordás cómo nace el movimiento de Aldo Sibi? Con Retamar complicando el avance de Grana. Parecía que lo podía liquidar Ferro. Y del lugar donde debía estar aquella cobertura. Insiste Aldo Sibi. Insiste el tiburón. Otra vez Curuchet gambeteando. Curuchet que amaga. ¡Curuchet! Que está para hacer el gol de la noche en cualquier momento. La busca Rufino Lucero. Ataca Aldo Sibi. Está en el área. Cervera también. También Rianio. Centro para Panaro. Le erró al arco Panaro. Le dio... ¡Qué triunfo está metiendo el equipo de Cordon! Señoras y señores. ¡Ha ganado Ferro! Aquí en Mar del Plata, en el Minela. Lo dio vuelo.